Saludos familiares, habla Jesús, su administrador del grupo de Todos Sobre Ocha Libre y hoy en una nueva entrevista, tenemos desde Panamá el luchador, el Cobarde. Saludos Cobarde, ¿cómo estás? Bueno, bueno, muy contento de estar con usted, ya que me disculpa por las varias intercesiones que se pudieron, pero usted sabe que a veces hay cosas que uno pone y Dios dispone, ¿no? Pero ya me siento curioso de compartir con usted toda la fanaticada en Puerto Rico y todos esos países que nos unen. Para eso está aquí su servidor, el Cobarde, a sus órdenes. Gracias, muchas gracias. Sí, mi gente, ya una vez intentamos hacer una entrevista con el caballero y hubieron problemas con internet y él comenzó a trabajar y problemas de horario, pero por fin ya estamos aquí, que es lo más importante. Cobarde, el COVID-19, ¿te ha afectado de alguna manera mentalmente o físicamente? Bueno, mentalmente sí, porque la verdad que es triste, triste el COVID-19, tanta gente muriendo, mucha gente es enferma, uno se deprime porque al menos yo soy un atleta que me gusta siempre estar en el deporte, de mi trabajo al deporte, y esto lo hace uno como reprimirse mucho al ver tantas cosas. Pidiéndole a Dios que por pronto pasen estas cosas para volver a los gimnasios y seguir adelante. Si no, mi gente, vamos a tener que vivir con el COVID, o sea, esto es un virus, no se sabe si las vacunas van a funcionar o no, o sea, no podemos seguir encerrados, no podemos seguir encerrando negocios, hay que aprender a vivir con esto, mi gente, porque si esto continúa, ¿qué vamos a estar haciendo? Toda nuestra vida encejado, las tiendas encejando, los lugares encejando, no, 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 no. Bueno, Cobarde, ¿qué o quién fue tu inspiración para ser luchador? Bueno, la inspiración mía fue que cuando yo llegaba a los gimnasios, yo hasta mi edad, 18 años, yo nunca pude pesar más de 92 libras, y todo el mundo abusaba de eso, pues yo dije, no, yo voy a tener que buscar un mecanismo, y empecé a hacer pesas, y la gente le gustó mi estatura, mi cuerpo, y decidí meterme con la lucha, y gracias a Dios ya tengo treinta y pico años de ser profesional. Mire, para allá, ¿y quién te entrenó, Cobarde? Mi primer maestro, pues que Dios lo tenga en la gloria, que fue el doctor Mortis, y el otro que me dio la mano también hace un par de años y algo murió, que fue don Manuel Guerra, y así ya me hice, ya cuando me soltaron ya, gracias a Dios, estaba yo bien preparado. Qué bien, qué bien. Su primera lucha, si usted se acuerda, ¿cómo se sintió de entrada al ring contra quien luchó y ganó o perdió esa lucha? Yo sí me siento orgulloso de mi debut, porque la verdad que no estaba en los planes del promotor. Entonces aquí yo creo que usted ha escuchado mucho del Greco. Como el Greco no pudo en esa función, el empresario me escogió a mí así de la nada. Me pasaron pruebas en la misma noche y me tocó luchar con la gente grande, con el ya desaparecido hace como dos años, el ídolo, el doctor Mortis con el mismo, mi maestro, debuté con Estrella Blanca, Toro Salvaje, pura gente de peso. Y fue un todo contra todo. Me acuerdo que luchamos en una arena que casi alrededor lo cayera flores. Y me tocó comer flores cuando me sacaron en un tope. Caí en la arena y me comió, me comí mi par de hojas también ahí. La pasé mal, pero fue una buena experiencia y me sentí contento. Una pregunta, ¿verdad? Y con todo respeto, ¿por qué el nombre de Cobarde? Porque digo, un luchador se va a enfrentar a alguien que se llame Cobarde, como que ese nombre no intimida, porque o sea, como que el luchador va a decir, ah, pues si tú eres Cobarde, o sea, te voy a ganar una, dos y tres rapidito. O sea, ¿por qué el nombre y por qué la máscara? El Cobarde viene de, me acuerdo que había un mexicano que tenía que venir a luchar con el ídolo aquí a Panamá. Entonces, parece que ellos tuvieron un accidente. Y entonces, el que más se aparecía a ese muchacho, el Cobarde de México, era mi persona. Pero entonces, el trabajo, el trabajo que gracias a Dios yo desenfundo. Cuando yo me toca luchar, ni mi familia se atreve ni a los gimnasios, porque yo desenvuelvo un papel, un papel que yo gracias a Dios vengo recorriendo buenos caminos con puros luchadores de alta jerarquía, como el ídolo, el vampiro. Yo no sé si usted lo ha visto mentada. Gente grande, pues. Y me ha tocado así un papel que es como una, como digamos, un asesinato. Que tú me pones a luchar a mí y a los pocos momentos yo te desfrizo, como rehuigo. Mientras tú me das la espalda, yo te aprovecho. Y ahí es donde yo te voy a morir, porque el cobarde es cobarde hasta que quieras. ¿Y por qué la máscara? La máscara, bueno, ahora mismo yo he luchado con tres máscaras distintas, porque tampoco me gusta discriminar a mis personajes, ya que yo, gracias a Dios, usted entrevistó, que casualmente es un acérrimo oponente para mí, que es el Azor. El Azor, el Cóndor, esa gente han madurado a través de los, de los golpes que, que yo me ha tocado encontrarme con ellos. Que casualmente tenemos en proyectos que tan pronto, para hacer la pandemia, si Dios quiere, el Azor ya yo lo tengo medido para un cinturón que él le ganó. Porque ese cinturón lo disputé yo con un muchacho muy, 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 un panameño que se llama El Barón, que hoy en día está en los Estados Unidos. Entonces siempre me recuerda y me llama y me dice, mira, cobarde, ese cinturón debe ser tuyo ahora que yo no estoy en Panamá y lo posee el Azor. Así es que yo creo que pronto, pronto, primero Dios que pase esa pandemia, pues, cambiarán las cosas. O sea que, por medio de esta entrevista, tú le estás tirando un reto al luchador Azor de Panamá. Es que, es que ya yo vengo con la disculpa de muchos, muchas entrevistas que me están haciendo y entonces me suele, me suele, me suele a ese campeonato porque yo he disputado varios campeonatos y he tenido la mala suerte que siempre me descalifican. Y necesito un cinturón, que ese es el que me gusta, el medio, el que él tiene, que es el campeonato medio. Ese porque ya el cuarto lo disputé y me lo robaron, lastimosamente me lo robaron entre el árbitro y esas que me descalificaron de una forma que no tenía, no tenía motivo para ser así. ¿Quiere decir que usted es rudo? Yo soy un rudo de punta a punta, como decimos los panameños. Ok, ok. ¿Algún luchador que usted se haya enfrentado, que usted haya dicho, me salió duro, me salió difícil, me salió fuerte, sacó lo mejor de mí? Bueno, en Panamá, el ídolo que dio los panameños, es una leyenda, fue una leyenda como el vampiro, que es uno de los luchadores grandes, 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 súper grandes en Panamá. Él luchó, yo me acuerdo que yo me motivé también con unos paisanos suyos que se llamaban los invaders. Los invaders, uno que se llamaba José, que yo lo conocí personalmente, pero todavía estaba en pañales. Y en Costa Rica también murió el América Express. Casualmente me dejó, creo que 18 puntos en la cabeza, pero él también se coló como con 14. Y esas son huellas que, pues, me están quedando. Cobarde, ¿usted es casado? Sí, yo soy unido, tengo cinco hijos, por aquí tengo una que casualmente está al lado conmigo, que es la que hace todo, me deja todo, pues, en el plato, llegue a comer, porque a ella le gusta la lucha. Y así estamos. Y su esposa. Y su pareja lo apoya, le preocupa cuando viene, por ejemplo, con esos 18 puntos de sutura, o sea, ¿qué opina ella? Yo tengo 36 puntos en la cabeza. Tengo 18 que traje de Costa Rica. 12 que fue con el Daracín. Y creo que unos 6, algo así, con el Torbellino. Que también me han quedado de huella. Yo he pasado la lucha, la lucha me ha dejado bastante, sin sabores y buenos sabores, que gracias a Dios, pero me siento con salud, me siento echando para adelante. Claro, la esposa, ella de primero compartía conmigo, pero no le gustaba que me golpearan. Cuando veía sangre, ya era un lío, pero mis compañeros le decían, no, que esto no se preocupe, que esto es un deporte y esas cosas. Y entonces, ya se motivaba que ella, cada vez que lucho, tengo que llevarla. Pregunta, ¿qué le hago? Usted tiene hijos y hijas, ¿verdad? Sí, tengo hijos y hijas. Y me dijo que eran cinco. ¿Cinco? ¿Cinco? Si a alguno de esos cinco hijos le dice a usted, papá, yo quiero ser luchador, o papá, yo quiero ser luchadora. ¿Qué le diría? Bueno, uno, el segundo, yo lo entrené, pero no lo entrené yo mismo, sino mis compañeros de lucha, porque yo tenía mi propia empresa. Promociones, pues, no recuerdo el nombre, porque promociones, ¿no? Entonces, como yo lo dejaba en el gimnasio, y es un hombrón grande, entonces, mis compañeros dijeron, bueno, tú tienes que ser cobarde, Junior. Tú tienes que ser cobarde, y lo cogían las cosas, pero, a veces el deporte es tan duro que a mí me dolía cuando lo golpeaban tanto, y entonces yo le dije, ¿te sigue gustando la vaina o sigues recibiendo golpes? Yo estoy en esto porque ya yo me he masacriado, ya yo me han arrastrado por los caminos, y, pues, ya yo todo ya he hecho, hijo, pero si tú quieres, bueno, él quería, pero no la siguió. No la siguió. Es que cobarde no es fácil, por ejemplo, un hijo o una hija suya verlo en medio de ahí ensangrentado, que usted ve a su hija o a su hija ensangrentada, porque ahí el cobarde ya no existe, el que va a existir ahí es el papá. Entonces, ahí ver a tu hijo o tu hija, independientemente que tú digas, bueno, tú escogiste esta cajera, ahí tiene, pero ese corazón de papá va a estar ahí y se puede formar hasta la grande con el que ayer le haga algo a su hijo o a su hija, y eso hay que entenderlo. Esto es lucha libre, pero también la sangre llama, como dicen por ahí. Me gustaría saber, ya que usted lleva treinta y pico de años, ¿cómo usted compara la lucha libre de antes con la de ahora en Panamá? Bueno, sinceramente, esa es una buena pregunta. O sea, que yo cada vez en la entrevista yo digo, mira, yo pasé una prueba de fuego y yo estaba recién comprometido y yo me alejé de la mujer durmiendo en los sillones porque yo no quería ni mirarla, ni mirarla de las aporriadas que yo me tomaba. Yo dije, yo no vengo más a un gimnasio, pero mis compañeros vieron que yo era tan bueno que yo llegaba a entrenar con fiebre, que los huesos no me daban, me dolía todo el cuerpo. Yo pasé como quince días con fiebre, que estaba asustado, los huesos me dolían. Y yo dije, yo dije entre mí, si ya pasé lo peor para adelante, y así, gracias a Dios, seguí, seguí. Y esa es la pregunta que usted me hizo de los hijos, cualquier uno. Usted sabe por qué no me gustaría ver un hijo ni una hija luchando, que sean de mi familia. Porque la conciencia del luchador te mortifica sobre lo que tú haces. Y yo soy un luchador muy, muy rudo, muy, muy rudo. Usted ahora mismo puede sentarse a comer conmigo y feliz de la vida, nos tomamos una cerveza, feliz de la vida. Pero ya cuando usted me ve subir al ring, que me ve luchando, usted me mienta hasta la madre, esto y esto. Eso pasó en Costa Rica, donde yo, el empresario que me llevó, que murió el brumoso, él me llevó a su casa donde el IES y la esposa, el villano. Y la esposa era como una madre para mí. Ay, cobarde, cobarde, que esto, no comas eso, que esto, comete esto, te voy a preparar algo. Pero el día que ella me vio luchar, la primera lucha en Costa Rica mía fue un relevo. Con el Toro y América, los más grandes de Costa Rica, contra mi persona y el Turó. Turó creo que sí. Ahora, yo lo cogía a él de salida porque yo tenía que plantar banderas. Yo iba del extranjero y para eso me pagaban. Luchamos cerca. El gimnasio que ellos tienen, el municipal, está cerca de un taller de mecánica. Me lo llevé arrastrado hasta ahí, lo guindé con la cadena. Y con la misma cadena lo rompí. Lo rompí. Y con esa misma cadena, la gente a veces dice, no, que esto es ketchup. ¿Qué es ketchup? Bueno, yo vine y sacudí la cabeza de la América contra la señora. Tenía un traje blanco bien lindo. ¿Cómo le quedó eso? En sangre. Más, no, yo tuve que dormir en un hotel. Ya yo no fui a la casa de ella porque me cogió, como ellos dicen May, May, este es un desgraciado. Es de May que mira que esto. Bueno, tuve que pasar los tres días que me quedé en Costa Rica, durmiendo en un hotel. Después quedamos que yo tenía, yo me vine para Panamá por el trabajo, pero quedamos que yo volvía a la semana. Y yo dije que si yo volvía, necesitaba seguridad. Porque en Costa Rica, yo no sé si usted ha visto esos chucitos en carne que venden ellos. Usted sale más aporreado del fanático del luchador. Yo traje toda mi espada que parecía un colador. Todo chuceado. La primera vez dije, no, si no hay, si no hay seguridad para mí. No, entonces casualmente yo hablé con un vampiro, el empresario de los Tigres del Ring, que era luchador también, me habló en Costa Rica. Bueno, para llevarme yo al cobarde de nuevo, tenemos que ir dos. Él como empresario y luchador y otro muchacho que se llamaba Guerrero, nos fuimos. Y allá él pidió que yo llegue a Costa Rica la seguridad para mí, la seguridad para mí. Y así mismo fue. Tan pronto amaneció, nosotros cogimos el bus para Panamá de nuevo, porque no podía salir, la gente como que, a pesar de que yo era enmascarado, como que la gente tenía un olor a cobarde y no me podía hambre. Yo dije, no, aquí no, ni yo lo permita. O sea, uno por la espalda, a ver, me va a joder, mejor yo me regreso, me regreso. Y así fue. Eso pasa aquí en Panamá conmigo. Que el día que tenga la oportunidad de entrevistar a algún panameño, que yo lo haya arrastrado, porque los mejores panameños, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, que yo me he arrastrado con los mejores, los mejores luchadores del patio, los mejores. Todavía hay muchos sobrevivientes que acá en Panamá, yo no sé, hay un programa que tienen Contrallave y Tonín Cazador. Cada vez que ellos hacen lo primero que se comentan, tratando, mami, que esto y estas cosas, yo digo lo mismo. Pero es verdad lo que usted me preguntó también, de cómo yo veía la lucha de Antaladeora. No, no, no. Lo de Antera, lo de Antera muy, 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 muy duro, muy duro. Hoy en día usted ve a un hombre con siete, ocho meses decir que es luchador. No, 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 no. Por eso es que suceden los accidentes. Por eso es que suceden los accidentes. Tú, como empresario, tú tienes que primero reprimir a ese hombre, pasarle una buena prueba de fuego, porque yo la he pasado. Yo la pasé y la he pasado. Entonces, uno ve, por eso que antes le voy a decir que es duro ver a los hijos de uno recibir esa cantidad de golpes que le da porque yo lo he hecho. Y verlo sería triste. Mejor yo me como esos golpes yo mismo que ya yo he vivido eso. Pero si la lucha, por eso es que la gente dice que la lucha decae, no es que decae, sino son los eventos. Los eventos. Hay que promocionar a la gente veterana. Yo me acuerdo cuando yo empecé a luchar. Yo no comía, no dormía pensando el trabajo que me tocaba. Pero usted ve esos gimnasios llenos, llenos. Así que hoy en día eso es lo que se quiere en Panamá. Empezar a vivir la lucha, a renovar ese ámbito de la lucha profesional. Que es muy bonito la lucha, pero también hay que valorarla, respetarla, como antes. Usted, yo me duré. Yo conocí a un luchador enmascarado. Eso era un problema. El empresario te mandaba a ti a cambiarte tu ropa a otro camerino. Este es así. Tú no sabías ni con quién luchabas. Que eso era lo cruel y lo bonito. Porque tú dices, coño, te me rompió. Yo no sé qué carajo es para Dios. Pero ese es el deporte de la lucha. Eso es lo que se vive. Porque el rudo vive del fanático. Y eso es lo que yo me ha ganado. Y me lo he echado al bolsillo. Porque yo para entrar a un ring, a un gimnasio, yo tengo que entrar escondido. Escondo mi máscara. Y como no me conocen, entro como si nada. Y esto no ha entrado, esto no ha entrado. Yo estoy en el camerino sentado. Antes un luchador no podía salir afuera de los camerinos. Hoy en día usted ve a los luchadores paseándose por los camerinos. Eso no es lucha. Hay que saber respetar al luchador. Si tú no te respetas, respeta a tus compañeros. Que eso es lo grande de la lucha libre. Hoy en día. ¿Cuál te consideras leyenda? Gracias a Dios. Yo me considero porque la fanaticada, ese mismo público que te ha visto luchar, las transmisiones de la lucha, esto es un súper, no soy un grande, grande, pero sí estoy entre los mejores. Gracias a Dios, gracias a Dios. Me he arrastrado con buenos luchadores fuera aquí. Y me siento orgulloso de eso. Ok. Si Azor estuviera viendo en esta entrevista, que yo estoy seguro que la vas a ver a Azor, ¿cuál de te atreverías a una lucha en la cual sea una apuesta de máscara y que Azor le pusiera ese título? Digo, ya que te interesa ganarle el título a Azor. Por ejemplo, una lucha en que si Azor pierde, pierde el título más pierde su máscara. Pero si tú pierdes ante Azor, tú pierdes tu máscara. ¿Qué tú le dirías a Azor? ¿Te atreverías a ese tipo de lucha, Cobarde? Es que ya yo he tenido dos entrevistas y entonces él, nosotros ya luchamos varias veces y entonces gracias a él mismo y gracias a Dios, él reconoce que las mejores luchas que él ha hecho lo ha hecho con el Cobarde, conmigo. Entonces, él se ha quedado con esas huellas y yo le dije, bueno, cuando vino una entrevista hace como como un mes con el varón que se la hicieron en California, porque vive en California, se la hizo Antonín Cazador. ¿Qué pasa? Que él, desde que llegó, lo entrevistaron con quien fue disputante de tu campeonato mundial. Lo primero que él dijo que con el Cobarde y después con el Azor, entonces yo, nunca vino esa revancha, esa revancha nunca me vino y se le dieron la oportunidad a Azor. Ahora Azor ha quedado con ese pique y yo cada vez que nos encontramos así en alguna entrevista, yo siempre le acuerdo, ese campeonato es mío y si él estuviera viendo o él lo llamara, a usted le dice que eso está pendiente porque él quiere también esa lucha y yo la quiero. Y eso es lo que está pendiente ahora mismo. Eso está pues, que desde que abran las empresas, yo estoy pendiente a que no sea en el primer programa, pero en un segundo programa, porque uno, como tal las cosas ahora en la pandemia, pues hay poco tiempo de entrenar y yo soy un hombre que para luchar yo me entreno duro, yo me entreno duro y yo no voy a luchar con él ni con cualquier luchadora sin entrenar. No porque yo sea un buen luchador, no, siempre uno tiene que prepararse a conciencia para un buen espectáculo. Cobarde, si por desgracia algún día tú tuvieras una lucha de apuesta de máscaras y tú perdieras tu máscara, ¿se terminaría la carrera de Cobarde? ¿Seguirías luchando sin máscara como Cobarde? ¿Cambiarías tu nombre? O sea, ¿qué pasaría con la vida luchística de Cobarde? No, yo seguiría, yo seguiría, yo seguiría porque moralmente muchos compañeros que me han visto pues sin máscara y esas cosas me han dicho que tengo un buen porque el luchador no se hace con esa cara de bobo. Tú tienes que tener una cara de animal, una cara que cuando tú se la presentes al público tú puedes ser guapo, puede ser lo que sea, pero tú tienes la imagen, la credibilidad de un luchador la demuestras en el rostro, pero si tú vas a luchar tomo, bonón, hay tomo, bonón, hay, mejor es que te retires, mejor es que se retire uno y eso yo sí lo considero muy profesional. Cobarde, ¿cómo te has sentido durante la entrevista? Muy contento, gracias a Dios, muy orgulloso de mi Dios por delante porque ahora mismo yo estaba pensando porque hay un huracán muy fuerte en Centroamérica, cerca de Ecuador, que es Perú y cerca pues de nosotros y están sopando vientos y lluvia, amanece lloviendo, nochece lloviendo y esas cosas y yo le dije pues a mi hija que es la que se interesa en la lucha, en la vida luchística mía porque bueno, ahora para grande lo ha motivado eso y papá mira que esto y esto y así estamos pero me he sentido muy contento y gracias a Dios porque la verdad que me daba me daba cosa de que usted pues iba, digo, será que está pensando que yo me la doy de mucho que esto no, yo soy un hombre muy muy humilde y ya pues ahora me siento contento más despejado de que pude, podríamos compartir pues tanto usted como la fanaticada en Puerto Rico donde nos vean tienen un cobarde para cualquier cosa. Gracias, gracias y no va a ser ni la primera ni la última vez que lo vamos a entrevistar en un futuro Dios mediante una vez comience esto de la lucha libre pues estaremos pendientes de su carrera mi gente cuídense como dice aquí el cobarde hay un huracán por ahí cerquita cuídense porque ustedes saben que pues puede ser que entre como puede ser que no entre pero cuídense mucho de verdad que sí cuídense mucho y a Sol de Panamá ya pues mira una vez más en otra entrevista contra el cobarde te está lanzando un reto así que mira o sea vamos a ver si lo contesta porque imagínate pero mire busquen al cobarde de Panamá en las redes sociales en Puerto Rico México el mismo Panamá Estados Unidos donde quiera búsquenlo escríbenle tenemos una persona con experiencia de treinta y pico de años un judazo y ustedes escuchan o sea escríbanle denle en su sentir si ustedes lo quieren en su tierra mire vente para acá que quiero que vengas para acá sinceramente cobarde gracias por el tiempo que nos ha estado algunas últimas palabras que quieras expresar bueno sí dándole las gracias a Dios a usted y a todos esos fanáticos de las luchas libres que pues cuenten con un luchador como yo para cualquier evento que necesiten tanto porque a veces también yo he participado así en caridad para cualquiera los niños una fiesta así que digamos apoyo a los niños apoyo a esto pues con gusto estaría luchando para cualquiera de esas actividades estoy a sus órdenes para cuando quiera que volvamos a conversar pero también me gustaría que le pegue un telefonazo a la sol dígale que me entrevistó y que estoy encima de él por el cinturón ese que no se acuerda que no se me esconda ay señora buena soy te lo dejo ahí y quiere que te vuelva a entrevistar y que me des tu opinión sobre este reto abierto que te está haciendo el señor Cobarde que no es el primero porque en todas las entrevistas él lo ha hecho vamos a ver lo que tú respondes mi gente lo dejamos ahí por el momento muchísimas gracias por todo estén pendientes de una nueva entrevista hasta la próxima gracias a usted también gracias a usted gracias a usted